Música Bueno, para ser viguete, gracias a mi padre, que me da como lo suerte No sé para qué, que te cae, que también le he chingado, nada me lo han regalado Voy para arriba y no me para, traicionado por la rata, que no sigo en la jugada En un amigo de verdad, voy para adelante, Dios mío no es la gigante